Hola, bienvenidos a Elementes, el canal para el estudiante de español. Bueno, hoy en nuestra biografía breve vamos a hablar de Don Juan Manuel. Juan Manuel, personaje histórico de gran importancia política y literaria, nació en 1282 y murió en 1348. Durante su vida presenció una fase de transición en lo que iba a ser el país de España y la lengua española. Su padre era el hermano del rey Alfonso X, también conocido como Alfonso el Sabio, pues se ocupaba de un gran proyecto de darles a las masas acceso a obras literarias importantes al publicarlas en la lengua castellana y no en latín. Entonces, dada su herencia real, Juan Manuel tenía derecho al título noble, Don, y pudo usar su posición de importancia para tener influencia en la política medieval española. Es más, luchó en una guerra contra los moros como parte de la reconquista a los 12 años. A pesar de su estatus social como noble, también ejercitó una profesión que para algunos no era digno de un miembro de la familia real, la literatura. En realidad, Don Juan Manuel simplemente continuaba en el mismo camino que había establecido su tío, Alfonso X, al hablar directamente con las personas comunes por medio de la palabra escrita. Escribió varios textos, pero el más famoso es sin duda el Conde Lucanor, libro que contiene 50 cuentos de carácter moralizante. Muchos de estos episodios en el Conde se basan en la idea de causa y efecto, y por eso la gran mayoría tienen como título algo así como de lo que sucedió a, o en otras palabras, Don Juan Manuel quiere comunicar a su lector esto te va a pasar si hace lo que hace esta persona. En el prólogo, el editor deja claro el propósito del libro. Y cito, Don Juan Manuel escribe con el deseo de que los hombres hagan en este mundo tales obras que les resulten provechosas para su honra, su hacienda y estado, así como para que encuentren el camino de la salvación. Con este fin, escribió los cuentos más provechosos que él sabía, para que los hombres puedan guiarse por medio de ellos. Esto es escribir literatura para guiarle al lector en la moralidad de este más recorrente en la época medieval. Casi todos los textos publicados llevan algún tipo de aviso moral y con él una nota de aprobación de algún oficial, como por ejemplo la Inquisición. Leer a Don Juan Manuel entonces es tener la rara oportunidad de ver el mundo con los lentes de una persona clave en la historia española que hasta hoy día ocupa un espacio de doble importancia, tanto en la política como en la literatura. Espero que te haya gustado y también que te haya servido. No olvides de inscribirte al canal. También, si quieres, el texto entero de la biografía de Don Juan Manuel está ahí abajo en la descripción, además de las fuentes y recursos que he consultado con este video. Muchas gracias y hasta el próximo video.